A disfrutar la música de sus amigos, los munchaqueros, de su sabor a costa. Se llama y dice y suena, espeso de pollo. ¡Vamos, pariente! ¡Vamos! ¡Vamos, pariente! ¡Vamos! ¡Vamos, pariente! Esta noche vengo a pedirle, lo digo con disimulación. Primero me das un beso y después me das un salto. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta noche vengo a pedir que te lo digo pa' que sangre. Primero me das un beso y después me das las nubes como me gustas. Como mis cantas, lo que solo me gustas, los besos de arreglo me gustas. Como mis cantas, lo que solo me gustas, los besos de arreglo me gustas. Esta noche vengo a pedir que te lo digas. Yo te doy mi pajarito y tú me sueltas la paloma como me gustas. Como mis cantas, lo que solo me gustas, los besos de arreglo me gustas. Como mis cantas, lo que solo me gustas, los besos de arreglo me gustas. Como mis cantas, lo que solo me gustas, los besos de arreglo me gustas. Como mis cantas, lo que solo me gustas, los besos de arreglo me gustas, los besos de arreglo me gustas. Como mis cantas, lo que solo me gustas, los besos de arreglo me gustas. Y yo me siento contento porque tengo diez mujeres Porque tengo diez mujeres Porque los días de la semana los tengo pa' descensar Y la taja visitando los quereres de verdad Porque eres de verdad Porque eres de verdad Porque eres de verdad Porque eres de verdad El revésico ayeri, aleja y escamela El mar de la riquezora Y el viento le cae a la sierra El jueves le toca a luces El viernes se carganiza El sábado maricruz Y el domingo a carmencita ¡Hola, chicas! 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 Música 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 Música